muy buenas tardes a toda la gente hispana mi nombre es jose hoy es mi primer día con la foto booth international nosotros somos una compañía que nos dedicamos a ayudar a personas como tú a empezar su negocio nosotros tenemos aquí los fondos que nosotros vendemos y como ustedes miran nuestra intención aquí es poder ayudarte a ti para empezar un negocio y poder generar dinero ok yo estoy aquí con las mejores intenciones para poder ayudarnos a todos ustedes nosotros tenemos a la forma de ayudarte a financiar estos fondos sin que tú pongas dinero de enganche entonces tú puedes comprar uno de estos fondos sin nada de dinero del bolsillo y empezar a generar dinero luego luego nuestra intención es eso si tú estás pensando en generar más dinero y no has encontrado una forma como hacerlo nosotros podemos ayudarte por favor comunícate con nosotros enséñanos que tienes un interés y te vamos a ayudar muchísimas gracias como te digo mi nombre es jose aquí en todo pero hoy hemos tenido que związarla por la pandemia de manos en estas perspectivas al vida a la gente a 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 ¡Suscríbete al canal!